¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué juguete en particular será, pero esta funciona como para los... siento como que para los LPS, algo así. No es de LPS, pero funcionaría. Viene esto, que... ¡Ay, vean! Esta serviría así como que perfecto para Barbie. No sé a qué juguetito será, pero me recuerda una que tengo yo, que yo la convertí como si fuera como para los... Las toallitas para bebé de Barbie, algo así. Yo la convertí en eso, pero en realidad no sé de qué será. Y bueno, viene esta que es como una... una peluca. Viene este que dice RT de Little Types. ¡Ah, es como un cepillito! Un cepillito para... para algún perrito de juguete. Viene un caballito. El caballito Bullseye de Toy Story. ¡Vean qué bonito está! Este nunca lo había visto. Este juguetito de Bullseye en particular nunca lo había visto y me parece precioso. Este. Viene esto que viene siendo un teepee. De estos tengo algunos. No sé ni siquiera de qué será el set, pero tengo algunos de estos y me gustan mucho. Yo la... De hecho, tomé unas fotografías en mi Instagram. Una fotografía con mi... una de mis muñecas de Pocahontas. Que no es Pocahontas, de hecho es creo que la amiga de ella. No recuerdo el nombre. Y le tomé una fotografía con... con unos de estos que tengo. Y se ve bonito. Trata de dejarles una fotografía. Entonces sí. Y vean, trae algo adentro. No sé si será lumbre o una persona. No, no se lo alcanzan a ver. Pero está bonito. Se lo chipe. Viene esta. Vean esta figurita. Está bonita. Es una muñequita. Es articulada. Very cute. Si saben de qué muñequita es esta, déjenme saber. Me parece que es de un set. No recuerdo el nombre. Si es de... no recuerdo si es de Spirit. Pero creo que es de unas muñequitas que... Que andan como caballo. De una serie de caballos. Estoy casi segura. Ah, bueno, de hecho sí, vean. Trae como que los... las huellitas de caballo. ¿Cómo se le llaman a esos? No me acuerdo cómo se llaman. Pero sí, creo que es de ese set. Está padre. Ahí vean, viene otro de estos. No sé qué. A ver. Aquí dice algo. Dice... Oh, wow. Son de Safari Ltd. Y dice... Pocahontas. Sí, dice Safari Ltd. Pocahontas. ¿Estos sets es lo mismo? Sí, son de Safari Ltd. Fíjate que no tenía idea. Son de Safari Ltd. Ok, y viene esta peluquita que es así como de... Color violeta, brillo. Así como... ¿Cómo se le dice? Así como chinita. Y vean. Es al igual que esta. Viene un cepillito. Está como unas florecitas. Viene un Shopkin. Que dice... Una bolsita de azúcar. Ay, este qué bonito. Viene un... Una tortuga ninja. Vean. Viene un LPS. Qué padrísimo. Siempre me encanta cuando me salen LPS. Sobre todo en las bolsitas. Porque pues... Los LPS son difíciles de encontrar de por sí. Y pues en las bolsitas, qué padre. Y este creo que lo tengo. No estoy seguro. Tengo que revisar. Pero creo... O no. Creo que no. Porque el que yo tengo me parece que es uno azulito. Y ese es verde. Tengo que revisar. Pero está bonito. Es un Hummingbird. Viene un vaquero. Le falta su caballo. Porque vean. Está todo abierto. Así como que va en su caballo. Ay, qué tal si lo ponemos en Bullseye. Cabrán. Podría ser. Y viene este. Que es también de Toy Story. Viene siendo el... El Buzz. Viene Buzz y Bullseye. Viene una Shopee. Y viene todavía con su cabello. Con las ligas originales. Tengo que peinarla. Pero estaba en bastante buena condición. Parece una Shopee. Y vean. Trae todavía su vestidito. Su faldita. Y trae su... ¿Cómo se llama esto? Su diadema. Muy cute. Un zapatito. Este creo que podría ser como de... De un My Little Pony. ¿Viene otra más? Sí. Viene otra más. Y es igual. Este sí trae sus zapatos. Vean. Vienen dos igualitas. Vienen dos idénticas. Y no sé si trae sus zapatitos. Qué bonito. Y vean sus zapatitos. Trae este. Unos... Unos... Cupcakes. Cupcakes. Muy cute. Solo salieron unas gemelas. Nada más que este es un poquito más grande que este. Viene este. Que es el Iron Man. Ah, trae un botón acá y mueve los dos. Esto es un Iron Man. Este es de... McDonald's. Sí. De McDonald's. Viene otro Shopkin. Viene un helado. Este está bonito. Este podría servirme como para Barbie. Pero también podría servirme para los LPS. Viene este. Que es Dopey. Este viene siendo uno de los enanos de Blancanieves. Y está chiquito. Vean. Está chiquito. Acá ven la mano. Viene otra peluca. Me gustaría saber de qué son estas pelucas. Si ustedes saben, déjenme saber. Porque vean, ya me salió otra más. Viene otro Shopkin. Que es este. Como que ya no mucha gente lo busca a los Shopkins. Pero a mí me parecen lindos. Yo tengo muchos Shopkins todavía. No me desecho de ellos. Y viene esta. Y esta también es de Safari Ltd. Y dice Pioneer Woman with Child. Vean. Este está muy bonito. Me recuerdo una serie que yo leía. Una serie de libros que yo leía cuando estaba pequeña. Que era la de Laura Angus Wilder. Ahí vean esta. Es un chongo. Este está muy padre. Otra peluca. Vienen unos lentes. Y viene esto. Esto sí es de LPS. Una mariposa. Ah, este está padrísimo también. Este viene siendo como una casa de campaña. Algo así. Pero enrollada. No una casa de campaña. Una sleeping bag. Sleeping bag. Y esto. ¿Qué es esto? Dice Flipsies. Ah, este. Vean. Es un perro por acá. Ah, si lo pones así. Es un perro así. Vean. Sus patitas. Su colita. Su cara. Y si lo volteas por acá. Es otro perro. Vean. Estos se llaman Flipsies. Está padre. Nunca había visto esos. Viene esta que viene siendo una. Como una bailarina de Barbie. Very cute. Una Polly Pocket. Creo que esta podría ser Tiana. Viene otra de Barbie. Esta es de McDonald's. Al igual que esta. Podría ser de esa. Sí, creo que las dos podrían ser. Bueno, no. Esta es más grande. No sé. Pero esta creo que es de las de McDonald's. Oh, this is very cute. Esta me parece que es de Winx. Esta dice McDonald's. Bueno, no sé. De McDonald's. Viene esta. Que este me parece que es uno de los personajes de Star Wars. Vean. Viene otro de estos. Es el dormilón. Eso viene el Dopey y el Sleepy. Creo que se llama Tontín en inglés. Digo, en español. Tontín. En inglés es Dopey. Y este pues es Sleepy. Supongo dormilón. Viene un zapatito de Barbie. Un... ¿Qué es esto? Creo que este es de Shopkins. No sé qué es. Pero este supongo que es de Shopkins. Es como un radio. Otro de Shopkins. Como un pan o algo así. Un libro. Este está padre. Ay, vean. Viene un gatito de Lalo Lupsi. Esto es súper cute. Otro Shopkins. Y estos son los overoles. Una... Como libretita. Dice 2008 Mattel. Este es de Legos. Un pedacito de Legos. Ay, estas qué bonitas. Vean. Son unas zanahorias y están súper pequeñas. Ay, esas me encantan. Esos los voy a poner a mi casa de Barbie. Viene un... Una bebida. Vean qué bonita. Me encanta cuando son así de dos colores. Así me hace como que más detallado. Eso me hace muy bonito cuando son así. Una bolsa. Y esta es como... Una bolsita, pero como un... Este borrador. Unas orejas de... Como de dona. De oso. Supongo que esas le podrían quedar como a una Chelsea. Vean esto. Oh, this is so cute. Es la de Lalo Lupsi, pero es el personaje como de Pocahontas, pero de Lalo Lupsi. No recuerdo el nombre de ella. Eh, creo que sí la tengo ya. Pero está muy bonita. Me encanta. Ya saben que me encantan las Lalo Lupsi mini. Vean este qué bonito. Este está precioso. Es la Torre Eiffel. Y supongo que es un pastel. Viene esto. Ok, so estas creo que son... Podrían ser de L.O.L. Surprise. No sé. Vi esto y me recordaron los L.O.L. So, ¿podría ser que estas sean de L.O.L. Surprise? A lo mejor. Viene esto. Viene un botecito. Viene un pastelito. De Shopkins también. Viene un señor vaquero. También de Safari LTD. Dice Cowboy with Lasso. Este qué padre. Es una fogata. Este no sé de quién será. Si ustedes saben, déjenme saber. Pero vean, es como una varita mágica. Y trae la agarradera acá. ¿Qué es esto? ¿Como un delfín? Algo así, no sé. Ay, miren. Este es de O.P.S. Es como para las palomitas de O.P.S. Viene... Ahí viene la basurita. Viene este. Es una bolsita en forma de estrella. Un pato. Una patita princesa. Oh, this is cute. Este coreo que lo tengo, no estoy segura. Pero también es de Safari LTD. Dice Indian Woman with Child. ¡Qué bonito! Nos salieron varios de esos. Ahí vean, viene otro de estos. ¡Ay, qué padre! Estos me gustaron. Y me encanta el tamaño. Están pequeñitos. Me gustó que son chiquitos. Ah, este es Nisi. Es el que estornuda. Porque vean. Trae la... Se está tapando la nariz. En inglés es Nisi. No estoy segura en español cómo se llama. Pero es el que estornuda. Ah, y vean. Este está muy padre para mi casita de Barbie. Este podría ser perfectamente un juguete para mis muñequitos. Una pelota. Un... A ver, este dice Ice Cream. Nieve dice Ice Cream. Nieve Napolitana. Está padre. Este podría ser de OPS o a lo mejor de Barbie. Este son unas manzanas y estas me parece, sé que es segura que son de OPS. Viene también un libro. Good Time Stories. Voy a hacer un librito. No se escucha la lluvia. Empezó a llover. Y vean. Viene esta que viene siendo una... Como una guitarrita. Esta está muy bonita. Una guitarrita. Vean esto. Está precioso. Esto. Mi idea que venía aquí. Es de la Lupsi. Y vean. Es una Lupsi y es en forma como de... Como de cacahuate. Este me encanta. Nunca he visto esa pieza. Y vean. Vienen estos que son como unos tambores. Un cepillito. Y este supongo que es como de... De Playmobil. Podría ser. Por la forma en que está la agarradita. Ay, esta manzana está preciosa. Vean eso. Esta manzana viene siendo una manzana y es así como de caramelo. Este está genial. Me encantó. Viene un perrito de Paw Patrol. A ella creo que no la tenía. Tengo otros perritos de Paw Patrol y a ella creo que no la tenía. Entonces, qué padre que me salió ella. Viene un ratoncito de la Lupsi. Viene este que... ¿Qué figura es? Me recuerda con los G.I. Joe's, pero creo que no es un G.I. Joe. La verdad no estoy segura. Miren este. Este tampoco lo tengo. Qué padre. Me salieron... Esos de la Lupsi no los tengo. Lo único que sí tenía era esta. Ay, miren este. Un pollito. También de la Lupsi. Son como que los personajes que vienen con ellos. Y viene este que es como un botecito. Ah, la Peppa Pig, pero le arrancaron la... Bueno, no la Peppa, la amiga. Pero le arrancaron la cabeza. Viene otro de estos. Viene una bolsita. Una bolsa de mano. Viene un hueso. Y por último viene este. ¡Vean qué bonito! Ah, no, viene otro más de estos. O sea, viene un verde al igual que este azul que no se había salido. Y vean, viene un Lalo Lupsi. El changuito. Este me parece que lo tengo. Estoy segura que sí lo tengo. Pero creo que a mí le falta la... A lo mejor eso. No. Ah, no. Lo que le falta es la cuerda. Porque supone que aquí te lleva como una cuerda. Supone que es como un juguete. Como que... ¡Oh, my goodness! ¡Qué padre! Me encantaron ellos dos. Y me encantó esta. Esa es mi favorita. Me encantó ella. Definitivamente ella me encantó. Me encantaron estos personajes también de los de Safari OCD. Me encanta ese tipo de juguetitos, ya saben. Pero son un montón de cosas. Voy a usar todo para que vean. Déjenme saber cuál fue su favorito. Eso ya fue lo último de esta bolsa. Como les digo, me costó 5.99, 6 dólares. Pero vienen cosas muy padres. La verdad me gustó mucho todo. Me encantaron estas dos piezas también. La manzanita esta. Está genial. Y las... Las zanahorias. Me encantaron. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos brazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.